Música Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estoy muy bien? Vamos a contar el avance del capítulo número 18 de Feligón, en fin, repasar el nuevo capítulo, joder, pues fue... Ay Dios, Jesús, perdón, Jesús fue interrogado por Dorotea, la llevaron al centro, donde están todos, para hablar con la jefa. La jefa de Dorotea, pues intenta hacer que le diga cosas, en fin, bueno, que se aprieta información de que ha habido gente que ha colaborado con Kane Para que se presentase esa información de lo de Lada, de lo de Lada, el domo negro de Lada. En fin, hubo cosas, bueno, aquí Clara pide a su, al este, al que le llevan a Clara la otra vez, para que, bueno, que ya se convirtió en su, como su jefa, ahora mismo su jefa, Para que se enfrentase en un tractorio para, para detener a uno de ellos. Bueno, aquí, eh... Ah, no, no fue, no fue Jesús, perdón, no fue Jesús. Fue Sweetie, fue Sweetie que, porque se lo pidió, ¿cómo se llama? Se lo pidió, Free, a Sweetie, para que le diese información sobre Will Carlin. Sobre todo lo que supiera la gente que ha colaborado con él. Y este cabrón, esas tramas, pero vamos, se nota... Bueno, Marilia luego le hace llorar a Free, en una escena súper emotiva. Que puede haber acabado un poco mejor esa escena entre los dos, pero bueno. Como dijo, me preguntó Marilia, ¿por qué estás tú? Igual que lo mismo le preguntó Frank, creo que era. Que le preguntó, ¿por qué defiendes ahora? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué defiendes ahora? ¿Un país? ¿Un nación? ¿Unos amigos? Le preguntó, lo mismo Marilia Free. Está preguntando, ¿por qué estás trabajando aquí? Y empecé a decir que antes era por proteger a la nación, después se vino la rendición y todo, en fin. Que es lo único que le quedaba ya, el combate. Porque ya no tenía nada. En fin, fue triste. Bueno, este, no sé quién es. Bueno, Marilia de Cosas, no lo sé, ¿vale? Empecé a 18, pero antes de empezar vamos a ver, no. Empecé a 18, ratas danzantes y esquinas rotas. El éxito de Otea lleva a los seis samuráis negros a la mano del ministerio de hadas. Todo lo que queda es el último de los cuatro ejecutivos principales de Wiccan en la posesión de Eiji. Marilia y su equipo están relacionados con los destinos del espíritu libre. Sin embargo, Eiji quería soldados de hadas cultivados con lanza a través de investigaciones originales. No sé quién es este, vamos a verlo. Unos personajes aquí, por favor, gracias. Era Rubito, ¿verdad? Si no, me llamaba un Rubito. Pues eres, ¿eh? O no me da cuenta de la cara. Pero cortito, ¿vale? Pero cortito y Rubito. No, 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 no. No, 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 no. Pues, ni por ti dentro del día del siguiente capítulo. Bueno, ¿es un serio? ¿Se ve un poco serio? No sé de qué están hablando. Tú me suenas. Esos dos me suenan. De que ya ha salido antes en algún capítulo. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Esta vida todo puede ser. Pero no, creo que son estos dos, ¿eh? Sí, son estos dos. Que son, en mi serie de hadas. Sasuki ha unificado. Que es Belwon. Y... Glypho. ¿Vale? No sé. Es verdad que estos tenían como un culto así. Así como una iglesia rara en la que estaban ahí. Este... Pensé que era el general, pero no, no es el general. Ya no sabemos dónde está el general tampoco. O sea, sabemos que ha estado y ya no sabemos dónde está. Bueno, este es... Bres... No sabemos dónde está este Pau. Son héroes de la guerra, los siete caballeros. Pero este menos, no sabemos dónde está. Dijo, va a hacer una guerra. Y ya se ha aparecido. Ya no ha aparecido más. Bueno, aquí están las dos hadas. Del mismo tipo. Aquí tenemos aquí a Free. Ya para ataque, tío. O sea, ya con su espada. Y aquí vemos a Marilia. De lejos, te juro. Cuando he visto esto y lo he visto de lejos, parecía que Marilia estaba llorando desesperada. Pero parece que está aquí alegrada. Súper dañadísima, o sea, Marilia. Imagino que estaba fría abajo. No lo sé. Pero bueno. En fin. ¡Oh, joder, avance, mío mío! ¡Joder! Es que es esta segunda temporada. Bueno, a ver. También sería la misma temporada. Sino que sería otro arco diferente. Pero me queda dando muchísimo en la guerra. Y es que cada capítulo es... Acabas en tensión. O acaba triste. Pero así. Lo que llamamos de Fairy Gone desde que ha empezado esta segunda temporada. Ha sido un momento triste. O... Tensión de verla. Uno o dos momentos ha sido siempre. En fin. Bueno, vamos a ver la avance. Las alas no pertenecen efectivamente a nadie. Lo que pasa es que Marilia con las copetas y todo. ¿Un soldado ha cultivado? Eso no es lo que dice. Por mis compañeros que confían en mí. Lo dice Free. Habrá que dice que ahora los defiende por mis compañeros que confían en mí. Eso es lo que respondió Marilia. Y ahora lo que... Free ha adoptado también. De doctrina. Bueno, doctrina de frase, ¿vale? Luego está quedando Marilia. ¡Free! Dios mío, Free. Es que verás tú como se sacrifica algo. Me va a cagar en todo. O va a cagar dañadísimo. Es que no sé qué va a pasar. Pero es que eso, ese grito, esa espada, así como el alavante y todo. Me puede. Ojalá no pase nada malo a Free, te lo juro. Porque yo apoyo el Team Free y Marilia. La apoyo antes que el Free Sweetie. El Free y Marilia la apoyo a Full. Porque es que como a Marilia se mueve a Free, es que lo mismo Marilia explota y mata toda una... Bueno, no mata toda una cien, pero explota literalmente, ¿vale? Y así, las cosas calentitas yo las dejo. Así que, Ale, nada más. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!